Atlixco ya cuenta con su propia galería de arte, la cual fue inaugurada este miércoles 13 de abril y que lleva por nombre Francisco Morales van der Heiden, en honor al pintor clásico atlixquense, cuya fecunda obra contempla cientos de pinturas que se hayan repartidas en diversas partes de México, Europa y en colecciones particulares. En esta inauguración se pueden observar la obra del pintor también atlixquense, Mauro Fernández Ordóñez, con 15 cuadros surrealistas en técnicas de óleo. Este espacio está dedicado a la pintura y exposición de obras de atlixquenses dedicados a ello, dotando de cultura, color y arte completamente gratuito. Este espacio era antes la Biblioteca Presidente Benito Juárez, después ocupó algunas oficinas de la Presidencia Municipal y posteriormente, ahora se ha convertido en un espacio edificado para poder albergar algunas obras de arte, sobre todo de atlixquenses que no habían tenido antes la oportunidad de mostrar lo que realizan. Para que usted pueda participar o si conoce a alguien que esté interesado, puede acercarse a las instalaciones de este lugar o bien con alguno de los regidores para que conozca todas las bases y así que todos los atlixquenses y turistas puedan conocer su arte. Con la regidora de turismo, Valerie Marche, dio a conocer todos los pormenores, así como también la exposición que está presente y que tendrá la duración de dos semanas. La exposición con la que inauguramos es la Galería Municipal Francisco Morales Ranteiden. Es una exposición del maestro Mauro Fernández Oñez. Él es un artista atlixquense originario de Mentefec y en esta ocasión lo deleita con 15 cuadros. Son 15 cuadros de diferentes temas, pero todos con su muy peculiar estilo, como ahorita van a ver en las imágenes. Tiene un estilo muy particular, impresionante, su técnica es increíble. Y estos 15 cuadros van a estar expuestos hasta el día 27 de abril. Es una exposición de dos semanas aproximadamente. Es acceso completamente gratuito. Está abierto a todo el público, tanto a los clientes como turistas. En un horario desde 8 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días de la semana pueden venir a visitarnos. Y bueno, estas exposiciones van a ir rompando. Vamos a tener este espacio disponible para todos los artistas atlixquenses y bueno, en general, que quieran. Pues aquí, pues en algunas de sus obras de cualquier tipo de arte plástico, no solamente pinturas, también pueden hacer pinturas, fotografías, con diferentes temáticas. La próxima que tenemos en Puerta, que inicia el 28 de abril, es un tema infantil por el tema del día del niño, así que también va a estar muy interesante para que vengan a visitarnos. Y bueno, que sepan que este espacio está abierto para todos y siempre van a encontrar algo diferente y algo bueno que hubiera para llevarse un poquito de arte y de cultura. ¿Habrá posibilidades de que esté también abierta la convocatoria para otros artistas atlixquenses? Así es, definitivamente. Quien guste, quien tenga alguna exposición para mostrar aquí en esta galería, puede contactarnos tanto directamente a la dirección de turismo, a la escopatura de cultura o con alguno de los regidores, tanto el regidor Marco Polo, que es parte de la regidor de actividades culturales y sociales, o conmigo personalmente, que soy la regidora de turismo y arte. Nosotros podemos opcionar, otorgar fechas, ver cuando se exponen las piezas, para que se haga realidad. Muchas gracias. Para Contextos Noticias, Jessica Ayala.